En su rueda de prensa matutina de este martes 30 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma laboral que se logró, reconoció gracias a la participación de todos los sectores. Fíjese usted que López Obrador aceptó que la reforma laboral formó parte de los compromisos de México con Estados Unidos para lograr la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ahora se tiene una reforma laboral apegada a lo que exigen las normas internacionales. Esto fue lo que dijo. Esto que se logró gracias a la participación de todos los sectores, porque que esta reforma fue apoyada por los empresarios, fue apoyada por los sindicatos, fue apoyada por los legisladores, por los senadores, también por los diputados. Tiene esta reforma además un complemento que es muy importante, que se cumple con un compromiso que se cumple con el gobierno de Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio. Se hizo el compromiso de que se iba a llevar a cabo una reforma laboral apegada a lo que se exigen las normas internacionales en cuanto a la defensa de los derechos laborales. Entonces, al aprobarse ayer esta reforma laboral, se cumplen dos propósitos. El principal es que se benefician los trabajadores mexicanos, porque se establece la democracia sindical. Gracias por ver el video.